¿Qué tal, amigas y amigos? Varios puntos importantes de lo que está pasando en Ucrania. Da un mensaje el presidente Zelensky respecto a la OTAN, muy importante, muy interesante, ¿no? Sí, bueno, básicamente aceptan el hecho que no van a formar parte de la OTAN. Dice, Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podíamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerles lo que dijo hoy Zelensky. Estoy contento de que nuestro pueblo comience a comprenderlo y a contar solo con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que ha dicho el día de hoy Zelensky. Pues reconocer esto es importante para entrar a una fase de negociación más interesante con la verdadera posibilidad de que Rusia se retire como diciendo, bueno, ya ganamos con esto, tal vez, ¿no? Y evitar que esto siga escalando. Yo creo que lo hace también por eso. En parte, pues tendría que, yo creo, firmar el hecho de que no van a pertenecer nunca, ¿no? En la historia hacia la OTAN, pero sí que podrían pertenecer a la Unión Europea y eso como quiera les daría cierta protección a Ucrania, pero al mismo tiempo, pues Rusia se sentiría un poco más tranquila, ¿no? Por cierto, que hoy es la continuación de las pláticas humanitarias. Si recuerdan, ayer quedaron pausadas. Ahorita uno de los últimos comentarios que dijeron es que están en un punto crucial. O sea, si ahorita puede ser que se arreglen las cosas, como puede ser que lleguen en un punto que no, también se dan los últimos números de los refugiados. Bueno, los números siguen aumentando. La última ocasión hablábamos ya de cerca de dos millones de refugiados, dos millones y medio más o menos, y en este momento ya se habla de tres millones, más o menos. Tres millones. Tres millones. Tres millones. Se dice que sale un niño cada segundo. Más o menos de estos tres millones, la mitad son niños, porque hay que recordar que a veces sale un adulto con tres niños. Han salido orfanatorios completos con 200 niños y dos adultos. Entonces, muchos de estos refugiados son menores de edad. También se dice que 157 mil, al menos hasta ahorita, son personas de terceros países, o sea, que no son de Ucrania. La situación de los refugiados es alucinante. Nos escribían desde Varsovia, desde Polonia, la cantidad de mujeres y niños, sobre todo, niños y niñas que están ahí en situación de calle. No todos tienen la posibilidad de tener una cama, de tener un refugio y tienen que dormir en parques, tienen que dormir en diferentes puntos. Entonces, es insostenible esto, se habla de un colapso de, digamos, de los centros de refugiados. No hay manera de darles a todos los servicios que necesitarían y eso, pues, complica las cosas. Dos semanas, calculan, los polacos, los de Polonia, no van a poder sostener esto. Están viendo la manera de que llegue ayuda de otras partes de Europa, de otras partes del mundo, para, pues, contener esta situación tan difícil. Exactamente. Y, bueno, para acabar la mañanera, el presidente dijo, ah, por cierto, están haciendo, bueno, van a hacer un plan, van a hacer apenas un plan de contingencia por el aumento, obviamente, del crudo que es resultado de esta situación. El presidente mexicano habló de buscar contener un aumento de precios en la gasolina, pero también incluso en la electricidad. Va a tener una junta con, pues, ahora sí que los encargados de las refinerías y todo esto, para llegar a un acuerdo, a una estrategia para evitar que los precios se disparen. Esto está pasando en México, pero también está pasando en muchos otros países que tienen que, pues, hacer cambios de estrategia, cambios de planes para que no haya una inflación tan grande. Exactamente. Pues, bueno, vamos a ver qué resultados nos van en este plan, pero, bueno, les seguimos informando en el transcurso del día. Que tengan un excelente día. Por favor, suscríbanse. Si no lo han hecho, dejen sus comentarios y al rato regresamos con otro reporte. Hasta luego.